Buenos días queridos estudiantes, como vimos en la clase interior, si es que se recuerdan, estuvimos viendo lo que eran las estaciones del año. Para esta clase vamos a ahondar un poquitito más en el tema, a pesar de que en el video ya salían ciertas especificaciones. Bueno, como pueden ver, las estaciones del año, ¿qué es lo que son? Son los cambios climáticos que se producen en las diferentes partes del mundo, en diferentes países y en cada país son diferentes. ¿Y cuántas estaciones son? Cuatro. Las que podemos ver aquí que son invierno, primavera, otoño y verano. Como podemos ver en invierno, comienza el 21 de junio, la primavera el 21 de septiembre, el otoño el 21 de marzo y el verano el 21 de diciembre. Con la información que tenemos aquí, ¿quién me puede decir cuándo termina el verano? Cuatro enero. Con la información que tenemos aquí, señor Sucamayor, por favor. Muy bien, señorita Insira. El invierno, ¿cuándo termina, señorita Denise? El 20 de septiembre. Muy bien. Bueno, esto es como una forma general ya para que conozcan la fecha y cuántas estaciones son. Ahora vamos a ahondar un poquitito más con una presentación de precio. Aquí tenemos el invierno nuevamente y dice que los días son más cortos, las noches son más largas, los días son más fríos. Ah, ¿cierto? Llueve aquí en Chile, en otras partes nieva, depende de... Bueno, aquí en Chile igual nieva en ciertas partes como en Chillán, la cordillera y todos esos lados. Y dice que los animales y plantas tienen menor actividad. Obvio, porque hace frío y tienen que hibernar y guardar energía. Bueno, ¿qué viene? Aquí tenemos que... ¿qué podemos vestir durante el invierno? ¿Qué podemos vestir durante el invierno, señor Daniel? Por favor, le dame la lista. ¿Cuál tiene casacas impermeables para gorros, ufandas? Botas. ¿Cuál da todo esto de quemamos a usted durante el invierno? Bufar. La bufar, muy bien. ¿Y será cuál usabas tú durante el invierno? Las casacas. ¿Y tú, Denise? No. Muy bien. Por favor. Luego tenemos lo que es la primavera. Aquí ya los días comienzan a ser un poquitito más largos porque tenemos más sol. Para aquellos que no les gusta la primavera por las alergias, lo siento, pero es necesario. Hay lluvias de igual manera, pero no son tan heladas como son en invierno. Despiertan las plantitas, los animales y comienza toda esa actividad. De las florecitas, pajaritos y todo lo que no le guste aquí a mi estudiante. Perfecto. Ahora tenemos que vestir en primavera. Ínsila, por favor. Pantalones delgados, zapatillas, vestidos, suéteres, polémicos, cruces y camisas. Y de estas, ¿cuál es la que más te gusta usar a ti en primavera? Vestidos. No, no, no. ¿Te gusta usar más en primavera? Vení. También. ¿A usted le gustó ser vestido? Hola. Suéteres, la primavera. Suéteres, la primavera. Profesor, por favor. Bueno, luego tenemos lo que es el otoño. Los días empiezan a ser un poquitito más cortos también. Las temperaturas bajan un poquito. Bueno, los animales también empiezan a prepararse para el frío también. Algunos migran. Las hojitas empiezan a caer. Todo está más café. Los arbolitos están más desnudos, por decirlo así. Profesor, por favor. Ahora que tenemos que vestir en otoño. Denise, por favor. Chalecos, suéteres, bufondas, brindos, botas y montas. Como pueden ver, es casi lo mismo que el invierno. Pero no necesitamos estar tan arropados, por decirlo así. Profesor, por favor. Y para terminar, tenemos lo que es el verano. Los días son largos. Las noches son cortas. El clima es más cálido. Hace calor. Podemos andar de forma más ligera. Es más cómoda para algunos, no para todos. Esta es una temporada también en la que los animales tienden a procrearse. Porque obviamente no hace frío y es un beneficio para ellos. Profesor, por favor. Y tenemos que vestir en verano. Daniel, por favor, de nuevo. Sandalias, shorts, coleras, para que te vayan y le entes de sol. ¿Cuál de todas es el que más te gusta? Las gafas. Los ondas. ¿Y en serio en el que más te gusta? Los shorts. Los shorts. ¿Denís? Las sandalias. Las sandalias. Ah, no. Las ondas. Bueno, con esto terminamos el pressing. Y antes de comenzar con la siguiente herramienta, me gustaría preguntarles ¿cuál es su estación del año favorita? Y decirle. En verano. ¿Por qué? Porque no hay clases. No hay vacaciones. Porque el tiempo es más rico. El calor. No usan tanta ropa. No hablas con la casaca ahí. Y que, como en la primavera, que a veces hace calor, a veces hace frío, te sacan la ropa, te lo ponen. Es verdad. No es como más suertecito. ¿Denís, cuál es tu estación del año favorita? Otoño. ¿Otoño? ¿Por qué? Por las temperaturas que son precisas y aparte la alimentación es a dos. En cuanto a los cubres. Y pueden ver aplicados, pero no tan extremos como el intento. Ya, me parece. ¿Denís, te estás haciendo el año favorita? A primavera. ¿Por qué? Con los colores, las flores, más en el frío y calor. ¿A ti no te molestan las alergias? No. Ya, para terminar vamos a mostrar. Esto es un ejemplo de una actividad que me gustaría que hicieran ustedes en sus casas. Es un cómic. Y aquí, bueno, básicamente esto es un ejemplo para que ustedes vean cómo es. Más que nada se trata de dos amigas que están conversando del tema de las vacaciones, se encuentran, y ahí está el tema de las estaciones del año. ¿Dónde quiere ir? ¿En qué estación del año va a estar? ¿Dónde va a ir? ¿Por qué quiere ir para allá? Y ese tipo de cosas. Esta es una herramienta que se llama Pixton, y ustedes la pueden utilizar y pueden estar enlazados conmigo, su profesora, y yo los voy a poder ver en línea. No sé si tienen dudas con la clase de hoy. Sí, con la estación favorita. El verano. Porque no me gusta andar a robar, me siento apretada. Entonces me gusta andar ligerita, con palita, polera. Solo gusta el ver. Y como dijo Inciera, porque son las vacaciones también, no hay que hacer. No hay que trabajar. No hay que trabajar. Esa ha sido la clase de hoy, chicos. Espero que la hayan disfrutado. Fue cortita, pero... Esa sería todo. Nos vemos hasta la próxima clase. Adiós. 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 Adiós.